El secretario de gobierno Jesús Reina García confirmó que el grupo de autodefensa desde el viernes pasado mantiene las riendas del municipio de Buenavista Tomatlán si tiene personas retenidas. Efectivamente tenemos el problema de la presencia de este grupo que se hace llamar policía comunitaria, efectivamente como se ha dicho hay algunas personas que en este momento están retenidas en posesión de ellos. Dijo que ya se trabaja con el grupo de autodefensa de Buenavista Tomatlán y con la autoridad municipal para llegar a un acuerdo similar al de Tepalcatepec y la liberación de estas personas. Y estamos trabajando a fin de que este asunto de la ruana pueda tener una solución similar al que tuvo el de Tepalcatepec y ante un entendimiento pudiésemos llegar a la definición de que estas personas recuperen totalmente su libertad y la situación vuelva totalmente a la normalidad. Reina García negó que por el momento exista algún riesgo de muerte para el director de seguridad pública y cuanto a elementos más de esta corporación retenidos por la Guardia de Autoprotección de Buenavista Tomatlán. Quiero reiterar solamente que afortunadamente en el caso de Buenavista y la ruana no existen situaciones de peligro para la vida de las personas, no ha habido ningún problema de ataque a la vida de una persona o de ataque a la integridad física de ninguna persona. Reina García subrayó que el grupo de autodefensa no tiene control del municipio. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.